si un listo igual chicos para comentarles que existe por ahí les mandé un correo creo no recuerdo si creo que si a principios de semana nada más comentándoles que pues ya están los los vídeos cargados hasta el momento va está cargado en youtube ahí pueden checarlos en la lista de reproducción también las ligas a estas listas de reproducción se encuentran en canvas ok quién de ustedes puede recordarme que vimos en la sesión pasada ok recuerdas que qué aspecto debíamos considerar para publicar bueno qué aspectos debíamos considerar para publicar un anuncio respecto a una vacante ok si hay algunos elementos por ahí del descriptivo de puesto qué explica el descriptivo de puesto dame un segundín yesenia ok ok principalmente las responsabilidades va que de hecho pues las responsabilidades pues es lo que es uno de los aspectos principales que debemos publicar en el anuncio que otros aspectos debería tener el anuncio chicos bueno que es el lugar donde se encuentra la empresa el salario al cual vamos a recibir si somos nosotros solicitantes por ahí alguien mencionaba algo más pues pues que era toda la edad el lugar la localidad pues de la empresa el salario las horas pues las responsabilidades que iba a tener la persona bueno la vacancia que se estaba ocupando y pues que se hubiera bien redactado porque los que vimos la vez pasada pues uno si le faltaba bastantes cosas ok ok chicos algo más que quieran aportar no hasta ahí ok entonces el día de hoy vamos a hablar de las dos actividades finales que corresponden al proceso de reclutamiento entonces déjenme compartirles mi pantalla no 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 Una es un formato libre que es básicamente una carta de solicitud. La forma o el formato más común para recibir este tipo de cartas abiertas pues es un currículum o bien podemos recibir solicitudes a través de algún formato que como organización establezcamos. Una vez que hemos recibido todo este bonche de solicitudes nuestra tarea siguiente es procesarlas y evaluarlas. Todo ello con el objetivo de saber si un candidato es o no adecuado para realizar o para desempeñarse dentro de un puesto. Normalmente esta actividad se va a basar en los requisitos del puesto más que en habilidades o ciertas condiciones circunstanciales. Para el desempeño del puesto. Es decir, voy a hacer una comparativa entre el descriptivo de puesto y la solicitud más que comparar entre la especificación del puesto y la solicitud. A partir de esto es posible que nosotros aceptemos o rechacemos una solicitud. Pero si es bien importante decidir en especial cuáles son las razones para rechazar a alguien. No nada más tenemos que rechazar por rechazar. Si aceptamos a alguien es sencillo porque vemos que cubre a la perfección todos los requisitos. Pero en el rechazo es en el rechazo es en donde nosotros podemos cometer más errores. Entonces, pues, si es como bien importante establecer cuáles son nuestros criterios para aceptar o rechazar. Sobre todo porque existen ciertas condiciones circunstanciales que en un momento dado el candidato puede no cubrir, pero que sí se pueda cubrir después. Entonces, imagínense que ustedes como ingenieros en logística están contratando personal para transporte. Entonces, sabemos que aquí por la legislación en México todos los conductores de transportes de carga necesitan cierto tipo de licencias. Me parece que es la licencia tipo C, corríjanme si estoy incorrecto. O de plano, tampoco saben. Creo que era la tipo A, ¿no? Esa es para transporte, camiones, como los de la coca, ¿no? Esa es para transporte, camiones, como los de la coca, ¿no? Ah, ajá. A ver, vamos a preguntarle al Google. A ver, a ver, a ver, a ver. No, imposible. ¿Sí es B, Chicho? Pues es que A es... A es particular, ¿no? Es carga. ¿Cómo era, Jesús? Aquí también es particular, ¿no? Ah, bueno, para coches sí. También es tipo A. Pero federal, la A es para pasaje y turismo. Pasaje y turismo. La B es de carga. Y la C creo es de químicos. Algo así. O la E no me acuerdo. Ah, ya. O sea, sí cambia la nomenclatura dependiendo si es licencia federal o estatal. Sí. Ya. Ok. Bueno, gracias por la aclaración. Bueno, entonces, pues sí sería la... La A, como indicaba Jesús, que de hecho aquí dice... Ah, licencia tipo A, si tu negocio consiste en autotransporte federal de pasajeros, de turismo, servicio privado... Sin embargo, esta licencia no incluye el transporte de personas... No sé qué... El tipo B para transporte de carga tanto federal como privado. Bueno, entonces, imagínense que ustedes necesitan contratar personas que van a... Que requieren una licencia tipo federal... Perdón, una licencia federal tipo B. Pero en el momento en el que el candidato se postula, quizás no la tiene. ¿No? O no está vigente, no sé. Entonces, si ustedes se basan en el criterio de que... Ah, pues es que no tiene la licencia tipo B y es la que yo necesito... Pues entonces te descarto. ¿No? Así tengas, este... Buena experiencia, así manejes... No sé... Trailers... Este... Así super nice de doble o triple... Bueno, aquí en México creo que ya no hay... Ya no pueden transportar de tres cajas, ¿no? Pero bueno, no sé, vamos a pensar dos... Este... De doble remolque... Este... En primera instancia yo podría decir, ¿sabes qué? Pues este candidato es rechazado porque no tiene la licencia que yo necesito. Sin embargo, si tiene las habilidades, la verdad es que podrías contratarlo o podrías pasarlo al menos al siguiente proceso que es el de selección. Y... Y vamos, es posible que en este inter... El candidato pueda conseguir la licencia que requiere. O que tú como empresa le ayudes a conseguirla. Lo ideal sería que para el momento en el que el candidato va a empezar a elaborar en caso de que sea aceptado, pues si ya tenga la licencia. Pero posiblemente no la tenga al principio del proceso de reclutamiento. Y tú ya lo descartaste. Entonces, por eso es que es importante tomar en cuenta más los requisitos del puesto, requisitos y habilidades requeridas propiamente por el puesto, que cuestiones circunstanciales. ¿Si me explico? Obviamente una cuestión circunstancial sería como lo que hemos platicado en algunas otras ocasiones. Entonces, alguna persona que no puede caminar, pues si veo complicado que pueda, no sé, conducir un trailer. No, no niego que existe el caso, pero la verdad es que podría no ser lo más adecuado. Y en ese caso, pues si descartas. Pero, por ejemplo, si es por la licencia, pues no descartas. Porque puedes llegar a un acuerdo o se puede, se puede organizar algo para que cubra ese requisito posteriormente. ¿Si me explico, chicos? ¿O no? Ok, ¿qué otros motivos o ejemplos podrían indicar ustedes que si no se hace el proceso de evaluación de solicitudes adecuado, podría resultar que descarte a alguien de forma incorrecta? ¿De forma incorrecta? Ajá, incorrecta. Ah, pues, pues, por ejemplo, si no te cae bien, ¿no? Si, o sea, y se me hizo como que de mirada pesada o algo así. Eso no es un justificante total para que puedas, este, no darle trabajo a una persona. Ok, César. Sí, podría ser solo que este tipo de casos suceden más como en entrevistas ya de selección. Aquí en el reclutamiento acuérdense que es una etapa previa en donde no ves al candidato frente a frente. Solo tienes los documentos que él te ha enviado. Gracias. 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 La redacción que está teniendo. Ok, sí, los aspectos que consideran, pues, sí podrían ser como situaciones que nos lleven a hacer una mala decisión, ¿verdad? Entonces, pues, sí, esos son aspectos que hay que tener en cuenta, que hay que considerar cuidadosamente. Y les digo, sobre todo, pues, para no rechazar nada más a lo, como que a lo bestia, ¿no? Bueno, comentario. Oigan, chicos, ¿me oigo? Ok. Ok. Es que, como que pierdo la conexión de repente acá. Ok. Es mala información, información incompleta, los dedazos, que básicamente es como lo que decían de la redacción, ¿no? Ok. Entonces, pues, sí es importante, como les decía, tener bien concretas las razones por las cuales rechazo a alguien. Ahora, en otros, en otras circunstancias, también de repente por ahí, pues, no sé, son requeridas las cartas de recomendación y referencias. Pero, al menos para el caso de reclutamiento, en muchos, en muchas situaciones, pues, no son muy útiles. De entrada, porque si yo pido una carta de recomendación, ya hay como cierta maña por ahí, y díganme si no, en donde pedimos cartas de recomendación a personas que van a hablar bien de nosotros. No, entonces, como que perdemos el objetivo. No he visto hasta el momento una carta de recomendación que hable mal de alguien. Digo, también es carta de recomendación, ¿no? Tendría caso como hablar mal de alguien. Pero, pues, sí, sí hay como cierta maña, ¿no?, por ahí. Entonces, estas cartas de recomendación son útiles, sobre todo para procesos de selección. Y nos ayudan a confirmar acerca de la experiencia o de las habilidades que tiene alguien para desempeñar un puesto. Pero, solo si incluyen algún breve resumen de un patrón o de algún compañero de trabajo, ¿va? Y nos resúmenes precisamente como de, ah, sí, este, Brandon, yo lo conozco desde hace diez años y yo fui su maestro en la universidad y era una persona muy responsable. Y así, ¿no? O sea, o sea, no. También vean cómo redactan o cómo les redactan sus cartas de recomendación. Es mejor si yo digo, ah, pues, Brandon mostró un desempeño adecuado a la materia realizando sus actividades, trabajando con cierto grado de liderazgo para con su equipo o como guía de su equipo de trabajo y así, ¿no? O sea, una carta bien redactada. En este aspecto, déjenme ver a ver si encuentro por aquí una carta de recomendación que en un momento dado me hizo alguien, un compañero de trabajo. De hecho, cuando me integré a trabajar en UPMH. Entonces, déjenme buscarle por aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si no ahorita se las voy buscando. Mientras vamos a continuarle por aquí. Bueno, una vez que ya tienen a los candidatos que son aceptados. El paso siguiente, el paso final es notificar a todos nuestros solicitantes, tanto a los aceptados como a los no aceptados. Si fueron o no, vamos, aceptados. Aquí, digo, este es el paso final del reclutamiento. Esto abre paso a la selección. Y en este aspecto, en caso de que el aspirante haya sido aceptado. Nosotros tenemos que notificárselo al aspirante. Y junto con esta notificación, también vamos a hacerles llegar o a acordar con ellos una cita para que se presenten al proceso de selección. Este proceso de selección ya se va a hacer cara a cara, digo, ahorita, pues por cuestiones de pandemia y así. En muchos casos, pues tendrán que ser a través de una videoconferencia. Sin embargo, pues el estilo normal es que se hagan en face to face, de forma presencial. Y bueno, pues con ellos acordamos el día, la hora en que los vamos a ver, el lugar. Les indicamos con quién se van a entrevistar. Podemos dar una breve biografía de aquella persona que los va a entrevistar. Y en especial, una breve biografía, otra vez, acerca de la organización. ¿Va? En especial, pues indicando cuál es el objetivo de la empresa, hacia dónde van. Y, pues con ello, poder hacer que el aspirante tenga una visión clara acerca de qué es lo que se va a trabajar. Ahora, la parte difícil, pues es cómo notificar a los rechazados. Es importante que les notifiquen. La verdad es que como organización habla súper mal cuando no te notifican nada. Por cuestiones humanas, es importante notificarles a todos tan pronto como sea posible. Por dos razones. La primera es que, sobre todo el rechazado, pues a partir de esta notificación sabe qué va a hacer con su vida. Sabe si sigue buscando más o si ya ahí le para. Porque además hay empresas que te sugieren, casi casi te obligan a que mientras estás en un proceso de selección con ellos, no estés en otro proceso de selección. Entonces, la verdad es que sí está como mal que te obliguen a que... Que te obliguen a que solo estés con ellos y al final ni siquiera te notifiquen. Por otro lado, también está la situación de la ansiedad que generan este tipo de procesos. Entonces, pues en general, estos procesos generan ansiedad independientemente de que sepas o no el resultado. De repente, cuando te dicen, no estás aceptado, esa ansiedad se va. Quizás llegue a alguna otra... O a algún otro tipo de ansiedad. Pero, perdón, pero al menos ya no es la ansiedad que tú les estás provocando. Entonces, sí es importante que, pues se notifique todo pronto. Y en especial estas cartas para rechazados o la forma en la que tú le comunicas a tus rechazados que, vamos, fueron rechazados, debe ser en unas cartas benévolas, breves, pero no secas. Ajá, no le vas a decir nada más, ¿sabes qué? No fuiste rechazado, bye. No, eso sí está como cero nice también. Entonces, pues sí ser como benévolos, decir, ¿sabes qué? Pues no pasaste o no cubres todos nuestros requisitos. Sin embargo, pues mantenemos tu currículum dentro de nuestra bolsa interna para que, si en algún dado, si en algún momento dado, tú cumples los requisitos de algún otro puesto similar, pues nos comunicamos directo contigo, ¿no? Entonces, pues este aspecto es importante, ¿va? Les digo sobre todo, pues la notificación a los solicitantes rechazados. Cuando ustedes han solicitado algún empleo, chicos, ¿les han notificado que están rechazados? No. Y está de el nabo, ¿no? De repente ya hasta lo vemos como una práctica normal, cuando, pues no, para nada debería ser así. A mí sí me ha notificado. La verdad es que sí está como bien, ¿no? Ya por prácticas, pues llevamos, como sabemos que en general las empresas no te avisan, pues lo que hacemos es, este, meter varios currículums con varias empresas y aunque te digan, no puedes, este, no, no puedes estar en dos procesos simultáneos, pues nos vale cheto si lo hacemos, ¿no? Pero, pues sí, no debería ser así. Este, ya encontré mis cartas de recomendación. Entonces, estas considero que son buenas cartas de recomendación, ya que contienen o figuran con este aspecto que comentábamos hace un momento, de que se incluya un breve resumen acerca de las actividades precisas que se llevan a cabo para con la persona que te está recomendando. Entonces, aquí, por ejemplo, en esta primera, la que está en español, me la elaboró Sara Camacho, quien es un docente por ahí en la UNAM. Ella fue mi profesora, después trabajamos juntos unos años. Y, este, entonces es importante que primero, pues como que se presente. Esto, esto es como característico en español. Se presentan, dicen de dónde son y posteriormente se describen ciertas actividades que la persona recomendada ha desempeñado para con el recomendador, la persona que te está recomendando, ¿no? En este caso, pues Sara destaca el desarrollo de sistemas informáticos y capacitación a usuarios. También el realizar el material digital para impulsar y promover productos. Digo, ya lo demás, pues son como elementos o aspectos que incluye toda carta de recomendación que mandamos a, que pedimos o que a veces nosotros les damos a los demás para que ya nada más nos firmen, ¿no? Entonces, pues sí, es importante que se incluya un resumen. A partir de este resumen se puede verificar o no ciertas habilidades y experiencia de el candidato. Aquí está otra carta que me mandó un compañero de allá de Estados Unidos en donde, pues, he estado trabajando, pues ya desde hace un tiempo. Entonces, lo mismo, ¿no? Este, la primer parte da una breve descripción acerca de mí y de cómo ha sido mi desempeño en el trabajo. Pero, chequen aquí, con Andre, que es quien me hizo esta carta, no, no he tenido un trato como tan personal o incluso no he tenido un trato face to face. Entonces, todo lo que él puede hablar de mí es en un aspecto meramente profesional. Entonces, si se dan cuenta, pues, en estos, está padre esto porque en él solo habla de mis habilidades profesionales. Habla en qué, en cuánto tiempo, no es cierto, así, en cuánto tiempo he estado en el puesto actual, que en ese entonces eran seis meses. Habla de que he trabajado con, bueno, trabajo en el equipo de seis ingenieros y que he trabajado en otros equipos dentro de esa misma empresa. Posteriormente, pues, ya habla acerca de las actividades que desarrollo en mi día a día dentro de la empresa. Y, pues, como le dije que era para presentarme como profesor en una universidad, pues, también él agrega un párrafo acerca de mis desempeños, no sé, o lo que él considera que podría ser mi desempeño como profesor y sobre todo igual en la parte del lenguaje. ¿Va? Entonces, pues, si se dan cuenta, no son cartas de recomendación como típicas, no son cartas de recomendación, este, sí, comunes, ¿no? Donde decimos simplemente, ah, pues, conozco a tal persona de hace tanto tiempo y es bien buena persona. No, o sea, sí es importante que nosotros al recibir una carta de recomendación de alguien más podamos pues, detectar este resumen. No, podamos simplemente con ver la carta si podemos decidir si es una buena carta o no lo es. Al mismo tiempo, pues, si nosotros vamos a solicitar una carta de recomendación, yo esperaría que al menos mis alumnos del sexto A puedan preparar estas cartas de forma adecuada. Ya no nada más la típica carta, ¿no? Que dice todo y no dice nada. ¿Preguntas, chicos? ¿Algo por ahí? ¿Alguien de ustedes ha preparado o para alguien de ustedes han preparado alguna carta de recomendación diferente? Una carta de recomendación que se salga de lo que pues ya todos sabemos o en la que se explique brevemente y de forma real cuáles han sido sus no sé, como que la experiencia o habilidades que han tenido o que han logrado dentro de un puesto. no tienen que levantar la mano solo pueden opinar pues no solamente te lo dan muy breve, ¿no? De la experiencia que ha requerido por un cierto tiempo que trabajaste en la empresa y ya. Bueno, yo sí he recibido cartas así. Sí, normalmente estas cartas pues en general ya son hasta machotes que tienen las empresas y este y bueno te incluyen el periodo en el que estuviste y de ahí el párrafo siguiente es como pan con lo mismo, ¿no? de hecho ni lo cambian para para con los demás cuando en realidad pues estaría nice tener una carta propia. Entonces en este caso pues este tipo de cartas sobre todo cuando hablamos de experiencia laboral no es tan interesante pedirlas a recursos humanos porque recursos humanos te la va a expedir pero con base en su machote entonces de repente es mejor como pedirla ya sea a un compañero de trabajo o a un jefe dependiendo en qué términos terminen con el jefe este un promisionario ¿no? si trabajas ¿cómo? ¿Jesús? ¿no? ¿verdad? ¿qué puesta? ¿mjú? Yesenia ¿ibas a comentar algo de experiencia laboral? en este aspecto tus cartas de experiencia laboral Yesenia han sido como diferentes como más personalizadas ship ok bueno mientras alguien más chicos alguna experiencia con cartas de recomendación ah bueno ah bueno Brandon luego Citlaly ah este bueno si cuando bueno una vez yo entré a trabajar para no pues no era un trabajo muy grande para una farmacia pero me pedían dos cartas de ah pues bueno eso de recomendación dejar cartas de recomendación se me fue el avión y me pidieron que era que hiciera una de algún bueno como había puesto en mi currículum que ya había trabajado pues ya con anterioridad me dijeron que de mi trabajo y a mí algo chistoso que se me hizo es que aparte de todo lo que puso mi jefe puso que era que era impuntual porque a veces si llego tarde ok bueno si soy muy impuntual en algún sentido entonces puso ahí y dijo que o sea que a pesar de todo soy impuntual me quedo a recuperar esas horas de trabajo entonces cuando la llevé a la formación de trabajo o sea de todos me habían dicho que iba que el puesto ya lo tenía que nada más me pidían las cartas porque yo no tenía credencial en ese tiempo entonces la única manera de comprobar como quien era yo era mi credencia de la escuela pero por eso me las pidieron como requisito y me acuerdo que la persona que dijo que me contrató me dijo pues bueno a mí me sirve si llegas tarde porque te quedas más tiempo y aunque tu horario sea tal hora pues te vas a tener que cerrar y yo dije pues bueno es algo como chistoso pero pues esa es la única vez que me ha pasado como que ponen como sería un aspecto como sanaría como negativo pero yo no lo tomé negativo yo lo tomé como pues sí porque sí soy pues bastante impuntual yo creo porque luego en las clases igual cuando iba a la escuela no se ha llegado muy tarde entonces yo creo que es algo como para ponerme a analizar porque estoy en una carrera que exige pues no solo puntualidad sino anticipación entonces como que no cuadra mucho ¿no? sí sobre todo que la puntualidad sí es un valor importante en el ámbito laboral ¿no? y personal creo que también digo no no tienes que llegar una hora antes llega un minuto antes y está perfecto pero pues sí como que en tiempo ¿no? ok entonces fue esa la situación Citlaly pues en lo personal yo no no me ha tocado que redacten una carta hacia mí pero sí me ha tocado redactar pero personales nada más y pues nada más es enalteciendo como las virtudes de la persona y ya ok si normalmente es lo que pasa ¿no? siempre entregamos o nos entregan como cartas conocidos y pues sí como que se resaltan ciertas virtudes pero nada más que queda como en eso ¿no? entonces ahí lo que tenemos que cuidar es que tanto para las cartas que nos entreguen como las que nosotros entreguemos ya sea en un puesto o a como recomendación a otra persona pues sí es como importante destacar detalles redactar digo si le vamos a hacer el favor a otra persona de hacerles una carta de recomendación favor completo ¿no? y y como como que bien hecho porque aunque sepamos que son suplementarias eh habla bien tanto de la persona como incluso de nosotros mismos que expedimos la la carta ¿no? este no pasa nada Yesinia bueno está bien si no si quieres búscala y mañana retomamos el tema ¿va? muy bien chicos preguntas no nada ok les paso lista rápidamente oh Sitlali está Kim Dana también Irán presente sí presente ok Chávez Jesús Chávez si estaba Kim pero me falta yo ah Quesada Uriel sí va ah Nathalie Flores presenta Gustavo García presenta María Fernanda García presentí van ah Mariana si estabas Belén si estabas Yesenia si estás ah Guillermo Martínez aquí estoy van ah Evelyn Nava hola hola ah Jesús Núñez presente Juan Holguín presente ah Candé Olvera si estaba sí presente Nery perdón Daniela Ordóñez presente va Itzel Ortega si estaba presente Noemí Pineda presente va ah César Quesada si estaba presente a Rafa el Reyes creo que no Alan Rodríguez presente va Jacqueline Rodríguez ah Jacqueline tenía presente Jacqueline de ti se había mandado justificante sí del día viernes y creo que nada más porque el día lunes no nos da o si no ok ¿cómo sigues? bien ya todo bien ok que bien Jacqueline Edgar Rojas presente Ángel Romero aquí andas Paola Samperio presente Jordi Soto presente Brandon Soto si está presente Dylan Tellez presente profe va y Jesús Emanuel Vargas oigan ¿saben qué onda con su compañero Jesús? ok va ¿qué onda Rafael? gracias no dije presente pero ah ay que eres Reyes ok ya va listo ya está corregido va va muy bien chicos pues entonces los veo el día de mañana va ¿qué onda Belén? profe tampoco dije presente este pero pero si estoy pero si estoy pero si estoy si creo que si ya te había visto por aquí Belén entonces si te había puesto asistencia bueno muchísimas gracias profe excelente día vale nos vemos chicos que tengan un grandí grandí grandí